La roscola que ya está girando a ver a qué le toca ahora. A ver, a ver, a ver, a ver, el jurado popular, Nino Bravo. Ah, bueno. Nino Bravo, Nino Bravo. Qué lujazo, eh. Nino, perdón, pará, 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 voy a buscar por acá, ¿hay algún Nino Bravo? ¿Dónde está Nino Bravo? ¿Hay algún Nino Bravo? A ver, ¿cuál es? No, nadie, todos me miran como diciendo... ¿No vino? Es tan bravo que no vino. Rebelde Nino, eh. ¿En el jurado popular hay algún Nino Bravo? A ver, capaz que está ahí. ¿Hay algún Nino Bravo? No, dicen por ahí. ¿Cómo? Me parece. ¿Por allá? Por allá está. ¿Dónde está? Son re buchones los del jurado popular. Uy, sí. ¿Cómo, Yey? A ver. No me digas que Walter hoy es Nino Bravo. ¿Va a cantar? Pará, hoy Walter entonces queda exento de elegir, porque es como que si no se elige el mismo. Particita extra. Hoy Walter no vota. Bueno. Walter, veníte a acompañar. Vamos, vamos a cantar. ¡Vamos, vamos a cantar! ¡Vamos! ¡Walter! ¡Vamos, Walter! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Walter! ¡Gran cantante! Escúchame, contame, Walter, ¿qué apellido? Catanio. Catanio. ¿De dónde sos, Walter? San Justo. De San Justo. Así es. Del condado de San Justo. ¿Y a qué te dedicas? Yo hago re día de obra, en realidad. Más un plus que me quedó de la pandemia. Sí. Que hago remises a la gente conocida, que en su momento me pedían, sobre todo gente mayor, me decían, Walter, tengo que ir al médico, ¿cómo hago? ¿Y les cantás cuando los llevas? No, no. No, creo que no saben que canto. No saben. Ahora se siguen, ¿eh? Me canto. Pero escúchame, y cuando estás solo en el auto, ¿cantás? Sí, suelo. Nino Bravo y cantás. Sí, sí, claro, claro. Ay, pero escúchame, pará, ¿tenemos fotos de Walter? A ver. ¿Qué hay? A ver, poné la foto que hay de Walter. ¿Dónde está? No sé si es en el remiso o dónde. ¡Oh, mirá! ¡Oh, mirá! ¿Esta es de cuando eras chico? ¡Oh, sí! No te quiero tratar de grande, pero eras chico acá. Muy chico. ¿Cuál es? Mirá, tenía pelo. ¿Cuál es Walter? ¿Cuál era Walter? No sé, a ver, a ver. No, pero escúchame, ¿cuál, cuál? Este pareció a Vagoneta. Sí, mirá. El hijo de Vagoneta, mirá. Es él, mirá. ¿Es él? Sí, míralo, mirá. ¿Y vos, Walter, cuál sos? Estoy cerca, estoy cerca, pero más por allá, mirá. ¿Estás por acá? A ver. ¿Este? Ese. ¿Ese es él? ¡Ay, no! Ese era yo. ¡Qué lindo! Mirá qué lindo. Igual te tiene una cara de bueno. Y si mirás un poco más, tal vez reconozcas otra cara, tal vez. Que hay otra, que hay otra famosa. Sí, sí, sí. ¿En serio? Está junto, es re famosa. Famosa. Pero es del jurado popular. Ah, parece. ¿Quién más está del jurado popular? ¿En serio? A ver quién está. No, esperá, porque... ¿A ver? ¿Quién? ¿Teresa? ¿Vos estás en esa foto? Sí. No me mueve. ¿Cuál sos, Tere? La de arriba. ¿La de arriba? Mirá las casualidades de la vida. ¿Esa? Sí. Mirá la de arriba. Primero grado, Laurita. ¿Primero grado? Con Walter. ¿Y quién se portaba mejor? O sea, quién le iba... Obvio que yo, Walter. ¿Vos más que Walter? ¿Walter medio rebelde? No, le gustaban todas las chicas. Ah, bueno. Se enamoraba mucho. Vamos a andar frente, mirá. ¿A qué escuela, Iván? Después no hablemos. La escuela 48. De San Justo. Esa es Nicolás Avellaneda de San Justo. Así es. Y escúchame, ¿y ahora estás soltero? Me parece. Sí, sí, no, soltero. Separado hace años. Sí. ¿En busca de...? ¿Tenés alguna aplicación? No, en busca de... No, si aparece, aparece. No sé, pero... Walter va a cantar Nino Bravo. ¡Qué lindo! En tres, dos, uno, música. ¡Vamos! Desafío de invitadores. Un beso y una flor. Sí. Pero qué lindo. Qué lindo tema, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y veiré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos pareciré lejos de aquí. Ahí va. De día viviré pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. ¡Eso! ¡Buro! ¡Adiós! ¡Adiós! Un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. ¡Eso! ¡Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más! Forjarán mi destino las piedras del cariño. Lo que nos es querido siempre quedará atrás. ¡Muy bien! ¡Buenos! 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 ¡Se levanta su compañera de clase! ¡Aplauden! ¡Claro! ¡Walter, lo que cantás! ¡Qué lindo! ¡Escuchame! Paso, 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 paso. ¿Estabas nervioso? No, no, no. No, no. Bien, bien, bien. Estoy en mi casa. Sí, sí. Estoy en mi casa. Fíjate que estoy bien. ¡Qué lindo que te sientas así, Walter! ¡Qué lindo! ¡Excelente! ¡Vamos!